Sí, señores, el gran Helio Tarraga, el hombre, mi sensei, mi entrenador de Kung Fu, miren este cinturón que bonito, el de Trio 5, que el 20 de julio vamos a tener un gran evento allá en el Manuel Artime, aquí en Miami. El 20 de julio, ¿dónde surgen los campeones? Aquí en Trio 5 TV, donde siempre hay esta organización. En el Manuel Artime Theater vamos a tener arte marciales mixta, kickboxing, jiu-jitsu, lucha, deporte de combate, y todo que en Miami se ha vuelto la meca del deporte de combate, hay tantas cosas pasando, tantas ligas de arte marciales mixta, bare knuckle, karate combat, hay tantas ligas, tanta acción pasando al sur de la Florida, es la meca del deporte de combate. Oye, y todos los jueves estamos aquí con Helio y con nuestra gente de Trio 5 TV, ahí está la página, trio5.tv, ahí está la cuenta de Instagram, trio5.tv, ahí estaba el teléfono, por supuesto, Sergio Printing, que es uno de los patrocinadores. Gracias, Sergio. Ahí está, un abrazo para Sergio y gracias por hacer esto posible. Estamos en una semana espectacular, en poco más de 48 horas, tenemos UFC 300. Vamos a pasar, si te parece, Helio, foto por foto para ir analizando, porque hay peleas, hay cosas. Vamos con la foto, señor director, por favor, déjese de tocarse las orejas y vamos, oye, yo voy a tener que, voy a hacer que tú entrenes con el director allá adentro de la cabina. Vamos a estrangularlo. No, pero duro, para que ya salimos de él. La primera foto, señor director, a ver. Oye, mira esto, mira esto. Es cartelera. Mira, yo te las quiero mencionar para que tú me des tu análisis. Campeonato de 2-0-5, Pereira con Gil. Gache Holloway, el BMF. Oliveira es campeón con Sacurian, que quiere, Saruquian perdió, que quiere su oportunidad. La batalla de la chica china, Weili y Xiaonan. Prochazka, que fue campeón y que le pudo ganar a Pereira, está en esta cartelera. Pero además, eso es el pay-per-view. Antes de eso, Sterling, que fue campeón hasta el 8 del año pasado, va a pelear con Katar Keira, que es espectacular. Bonica, el que ha sido un luchador de lujo, que entrena aquí en ATT, si no me equivoco, en el sur de Florida, es uno de los prospectos más grandes. Figueiredo fue campeón. Gabran también. Holly Hall fue campeona. Kayla Harrison hace su debut en el UFC. El brasileño Diego López tiene un jiu-jitsu espectacular. Y Jim Miller, el último de abajo a la derecha. Fíjate qué cosa, Helio. Peleó en el UFC 100 y en el UFC 200. Y ahora va a pelear en el UFC 300. ¿Qué cartelera tenemos en este UFC 300? Esta es la cartelera, no de Lime, va a ser de varios años. Es increíble tanto. Por eso la arte de Mercedes Mixta, el UFC está siendo tan bueno, porque tiene una calidad de pelea, una calidad de peleadores de todas partes del mundo. Por ejemplo, tú mencionaste la China, Wei Li Zhang, que es una favorita mía, con la número uno de la China, tiene un centro de entrenamiento en la China. Lo que viene de campeones de todas partes del mundo es increíble. Ahora, vamos parte por parte con algunas de las peleas que tú querías mencionar. Señor director, vamos con las peleas. Tenemos dos peleas ahí, cara a cara. Póngame esas dos fotos, señor director, y después hablamos de John Jones, que tuvo un problema. Ahí está la chica china, Chang y Yang. Esto es una batalla brutal. Yo vi pelear, vi perder a Wei Li cuando la anotearon aquí en Jacksonville, lo vi en vivo y fue descomunal. Pero se ha recuperado y es una peleadora que discute en uno, en libra por libra, en cualquier sexo, de lo buena que es. Es increíble. Mira, tienes que darte cuenta que ella viene entrenando toda una vida en una cultura donde nacen las artes marciales, donde nace el deporte de combate. Ha progresado mucho. Físicamente es increíble. Mira, el deporte de combate, no importa lo que sea, tiene que tener un físico. El que tiene capacidad física, habilidad física, va ganando. Es decir, que si estás parejo, el más grande y el más fuerte debe ganar, ¿no? Si estás parejo en habilidad, el más grande... En el deporte es así, es muy físico. Ahora, la arte marcial, la autodefensa, entonces ya viene el truco, la táctica, la maraña. O sea, lo que pasa con Willy Zong es que para mí tiene que mejorar la defensa. Tú has visto que ella es muy fuerte, pero cuando tiene personas que son fuertes y pegan, ha recibido el golpe y ha fallado. Y esta China, que es la número uno, rankeada número uno, es campeona de Sanda. Sanda es un deporte de arte marciales mixta china, que pegan y proyectan. Va a ser una pelea bien buena y bien difícil. Yo quiero que Willy Zong gane, yo creo que va a ganar. Sí, usa la estrategia y la táctica. Esta es una, Elio, esta es una pelea cinco asaltos. Sí. Es decir, que son 25 minutos de infierno, diríamos en inglés, en Hialeah. 25 minutos de la muerte. Sí. Algo así. Correcto, correcto. Yo no quisiera ir ni con ninguno de los dos ni en esa pelea. De verdad que vamos a gozar esa pelea. Vamos para la próxima pelea, señor director. Si le parece posible, ponga el dedito, trabaja, emocionense. Si no, vamos a entrar, Elio y yo, mi sensei, ahí está. Ah, y Pereira, Elio. Campeonato Mundial, es el evento principal. Sí. Campeonato Mundial, Pereira, que es campeón en dos divisiones, le ganó a Prochazka. Hill, que era campeón hasta que se lastimó. Correcto. Y tuvo que dejar vacante, porque jugando baloncesto, en julio del año pasado, se lastimó el tendón de Aquiles, que es una lesión dura, dura para regresar, pero está peleando. ¿Cómo tú ves? Esto es mucho striking, me parece a mí, pero ¿cómo ves tú esto aquí? No, esto es mucho striking. Pereira es el favorito, pero no se le va a hacer fácil. Hill tiene tremenda destreza, tremenda habilidad, es un peleador completo. Ok. Ahora, la lección esa del Aquiles, eso, miren, la China antes, cuando querían que los masters ya no practicaran, le cortaban el Aquiles, porque sin el Aquiles no puede hacer. Ya, el tendón de Aquiles. Sí. Yo creo que Hill va a tener que usar el agarre y la lucha. Mira, te voy a decir lo que me dijo a mí el maestro mío. El que hace su plan y el que mantiene más relajado es el que siempre gana la pelea. Si Hill hace la pelea de él, tiene buena posibilidad. Si no, Pereira lo va a noquear. Eso es lo que yo pienso, en mi opinión. Y Pereira, sin duda alguna, tiene capacidad para noquear a cualquiera. Correcto. Si que dejemos eso, claro que Alex Pereira, que ya noqueó a Israel Adesaña, aunque después lo noquearon a él, para hacerse campeón en 185 libras hace un par de años en Nueva York, y perdió el año pasado, aquí lo noquearon en la arena del KC Asente, en la arena del Heat. Sí. Tiene una fortaleza brutal. Es un peleador muy fuerte, ¿no? Sí. Él fue campeón de kickboxing también. Y en el kickboxing le ganó a Adesaña. Tres veces, si no, porque yo, dos veces. Una cosa de ahí fue una locura, Alex. Sí, sí, sí. Y lo noqueó la última vez. Correcto. So, tiene un striking, un muay thai. Las patadas a las piernas son... Ahora, da la impresión también, y tú nos ilustras porque tú eres el que sabe de esto. Uno simplemente opina. Él pelea algo así, ¿no? Es una manera de mover de pasos cortos, pero esto pegado aquí, ¿no? La guardia medio baja, ¿no? Tiene unos brazos largos, loquea, pero tiene un estilo ahí. Por eso te digo, el estilo de muay thai es como una marchita. Pasos pequeños, va marchando con la defensa baja. Ese es el estilo muay thai. Mira, hablando de los estilos y la técnica, por ejemplo, la pelea entre la judoka contra Holly Holmes. Kayla Harrison con la boxeadora y kickboxer. Correcto. Exactamente. Si Holly Holmes hace la pelea que hizo con Ronda Rousey, gana. Si no hace esa pelea y es medallista dos veces... De oro, olímpica de judo, campeona. De judo, y la agarra, se acabó la pelea. Ahí yo tengo un problema, mi sensei, y es el siguiente. Kayla Harrison debutó en PFL en 155 libras. Correcto. Peleaba en 145 y está peleando ahora en 135 porque 145 básicamente no existe desde que Amanda Núñez la dejó porque no hay, no han encontrado peleadoras para llenar esa división. Correcto. ¿El peso le puede afectar a Kayla Harrison? No, va a afectar, va a afectar. Es más, Kayla Harrison dice que después de esta pelea, ella reta a Amanda Núñez y quiere que Amanda Núñez sube. Que regrese después que se retiró. Claro, claro, porque va a ser buena pelea, va a ser una pelea grande, pero también así llega a subir. Lo más difícil de Kayla Harrison va a ser bajar de peso. Mira, lo que estaba diciendo yo de la táctica. Por ejemplo, tú eres de agarre y yo soy de golpeo. ¿Cómo tú llegas a agarrarme a mí sin cometer golpeo? Es decir, cuando yo golpeo, yo tiro y retrocedo, ¿no es verdad? Pero cuando yo agarro, yo no puedo retroceder. ¿Cómo lo hago? No puedo tirar piñazo de boxeo. Tengo que tirar un piñazo, sube la mano mantigo, sube, y no retroceder, sino dejarlo enganchar para poder entrar. O en este caso, el rappel, el luchador, lo que tiene es que tirar para quedarse enganchado. Exacto. ¿Y abajo cómo lo trabaja, Elio? Bueno, cuando llegue abajo a otra cosa, es el que mejor tenga posición. En la arte marciales mixtas es diferente del jiu-jitsu. En la arte marciales mixtas tú quieres estar arriba. ¿Por qué? Porque es el ground and pound. Claro. ¿Ok? Y tienes más control. En el jiu-jitsu de competencia quieres estar abajo para poder ser las llaves y las alucinaciones, ¿no? Entonces, por eso digo que las tácticas son, mira, Bo, Bo Nichols que estaban hablando. Un luchador descomunal. ¡Oh! Increíble. Y lo están preparando como la estrella del futuro de la UFC. Entonces, probablemente pelee de campeonato por campeonato antes de su décima pelea. Correcto. En 185 pesos mediano. Muy bueno. Entra aquí lo que te decía, en American Top Team, aquí en Coconut Creek, cerca de nosotros. Correcto. Mira, eso es lo mismo de él. El poder llegar a la lucha, es decir, el que se faje con él, traerlo a la lucha. ¿Cómo lo va a traer? Tiene que ser a base de golpeo. Tú estabas hablando de bare knuckle y cómo riondeado hiciera. Perfecto. Mientras están boxeando, está haciendo bien. Ahora, cuando lo agarren, porque en bare knuckle, como en MMA, puedes agarrar y golpear. Cuando te agarren y hacen adentro, que hacen el dirty boxing, el boxeo sucio. Ahora vamos a ver. Todo es táctico. Ya en ese nivel, olvídate, que en ese nivel. Es táctica porque todos los leones son huesos. Wow. Ahora, póngame la foto de John Jones, señor director, y deje de comadriar. Oye, esto no es fácil. Llegó la seguridad del lugar. Oye, ¿vieron la seguridad del lugar aquí? ¿Qué cosa es esto? ¿Vieron la seguridad? John Jones tuvo un problema ahora con alguien de antidoping, ¿no? Correcto. Correcto. Es increíble. John Jones, las falladeras que siempre están siendo arrestados, siempre tienen un problema legal, un talento también. El GOAT. El GOAT. El GOAT. Un talento tan grande, yo lo vengo siguiendo desde que empezó. Supuestamente, allegedly, él amenazó a muerte a la persona, una mujer. Una mujer. Es peor todavía. Que hace el dopaje. Él ha tenido problemas con eso de... De dopaje y de sustancias prohibidas y de alcohol. Correcto. Es decir, él ha tenido problemas de drogas, de alcohol y de sustancias prohibidas. Correcto. Esto fue una lástima que esto siempre tiene un reto legal que lo está parando el talento. Y cuántos peleadores, boxeadores del deporte de combate no han tenido ese problema. Que los problemas legales son los que han obstruido el desarrollo de su carrera. Y nos queda una foto, señor director, la última. Esta creo que la semana que viene hay que meterse de lleno porque va a ser el jueves previo a la pelea. Sí. Yo veo a Heini ganando esta pelea por cualquier vía. ¿Cómo dirían en Jaya Liga, como te digo yo? All the way, from the beginning to the end. Desde el comienzo hasta el final, todo el tiempo. ¿Cómo ves tú esto? El jueves tenemos, el jueves próximo, que es 48 horas antes de la pelea, vamos a estar más extenso, pero queremos dar una especie de proveedita. ¿Cómo ves tú esta pelea, Elio? Bueno, mira, mi hermano que estuvo aquí en el show, estuvimos discutiendo porque él le va a García y yo le voy a Henley. ¿Qué piensa que va a ganar? ¿Tu hermano piensa que va a ganar Ryan? Sí, dice por el estilo. Wow. Porque desde larga distancia se va a mover, sí, pero eso dijeron de Romero y qué pasó con el pit bull, ¿no? El pit bull tenía mucha fuerza, muy golpe muy duro, entrábamos dentro. Yo creo que Heini va a pasar lo mismo, yo creo que se lo va a comer vivo. Ahora, claro, si él se descuida y le dan un golpe. A cualquiera, a cualquiera. A cualquiera. Yo veo a Heini ganando todo el tiempo, y de cualquier vía, probablemente decisión, pero veo a Heini ganando todo el tiempo. También las personas con que Heini ya ha peleado han sido un nivel más alto, tiene golpe. Y ganó, y mira, a Lomachenko le ganó apretado, pero le ganó, como quiera, pudo haber perdido. A Regis Progres, que era el número uno en la división, lo pasió, lo pudo, lo quiera en diciembre del año pasado. Y ahora creo que a Ryan García le va a dar una pela, una tunda, me parece. Correcto. Y mira, esto de Ryan García en los medios saliendo, sí, yo sé que está promociendo la pelea. Sí, pero no. Pero eso, que todos los traumas psicológicos que le están pasando, que se lo están llevando a Ryan, que lo tienen preso. Tú sabes que toda esa monería toma. Pasa factura. Sí, sí, señor. Y ya, para terminar, señor, mire, el día 20 de julio vamos a estar en Trio 5 en el Artime. Estén pendientes todos los jueves. Hablamos aquí. Ya empezamos a vender los tickets, vamos a tener el pay-per-view. Quieren ver más peleas, más fotos, vayan a website 305fightsteam.tv. Ahí está. Esta es tu casa. El jueves temprano aquí, que hay que hacer siempre el reel y las grabaciones que hacemos. ¿Qué es lo que está pasando? Pórtense bien ahí, señores, por favor. Ahí está. Vamos.